Música Y esta acción futura invertebrada Se abren las puertas que abren de inajas El aire pasa en mucha corriente Muta de gente sonrías imputiente Es la cafetería amarilla Es la costitura relochante Es la repastera reposante Es días más luchadas y rumiante Por la punta de una púa me ha repasado el sarro Voy a guardarlo para robar un fútbol Bancado el territorio, antes quita la malea La malea, la pana que se quita Lo hayan subullido en el exterior Pero el batería clima Viajo, viajo, viajo En el confinamiento de primera línea Ricky, busca tu copina, brinca La partida se sigue jugando El pirato que ahora sigue pichando Ahora era chino, ahora jugando Ahora mango en mano Ya empezado, ramón, ramón Rode el de Niro's time y face, face, face Devolvo al mosquito para el ping, ping El de boli al chinavo Es considerar que a la negra en el talebo Quedan el de Niro's time y face, 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 face Dentro de mí van dos mil barrios, dos mil fogos, dos mil andros, dos millones y mil mil de buenos ratos, sacado en el suelo por la mente viejo, la checa de perro estuvo en la peli, un falto de la gente, un falto de streaming, como un idioma de su marina de guap, cualquier amadoría al pal, tu pal. De estrés en la fe, de dos dedos de mente, pero de la nariz, que huelga de vivir, te saluda a su vivo, si que está aquí a pie, a lo mejor estuve tú allí. No hay privado demasiado fuerte, ni belleza distraída, demasiado incidenta, hay gente incómoda de ver, pero tiene poder, aquí está el presidente pres, mata, tiranos, sabio, rex, mata, tiranos, sabio, rex, mata, tiranos, sabio, rex. Soy el hombre, volo a tu la rex, 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 y vivo y hasta los pies. Dentro de mí van dos mil vatios, dos mil polvos, dos mil andros, diez millones, cinco mil de petroquotas, nos acaban el suelo con la mente, eres un fallo, dos mundos, pero están en este. La apología prometida es la fuente y los hay en hija para el chetecaura, que el suprumano está a llegar. Está en psiqui voluntario, en mi cabeza, un nivel influyente humano, de confianza y conviciente, pero son con flamenco, 1993, es para gum, esverizeras y crisana todo moroso, mata, tiranos, sabio, rex, mata, tiranos, sabio, rex, mata, tiranos, sabio, rex, mata, tiranos, sabio, rex, Marta, tira los sabios reyes